Muy bien, hablamos con el Secretario de Deportes, con Pablo Campoamor. Hola Pablito, buen día, ¿cómo andás? Buen día Dani, ¿cómo estás vos? Bueno, contame un poco el sistema, ¿cómo lo viste? Bueno, arrancando una nueva etapa con esta modalidad de la pandemia que tanto nos ha golpeado a todos, tratando de hacer las cosas como se debe, con mucha precaución, con mucho cuidado, pero lo bueno es que volvemos a estar en nuestra casa y de a poco acomodándonos. Creo que hoy cumplimos con todos los recaudos necesarios para que esto se pueda ir dando de a poquito, hay que ir trabajando día a día para que se pueda volver de la forma necesaria. ¿Cómo fueron conformando el plantel que entrenó por Zoom? Bueno, en realidad el trabajo que se pudo hacer en estos meses fue a través de la plataforma Zoom y el contacto casi diario a través de los celulares con los chicos del club, parte del plantel que son jugadores ya de muchos años en la institución, y obviamente en la última etapa ir viendo jugadores libres que se sumaron y de ahí una evaluación tanto del técnico como del club, y bueno, en la etapa esta de definiciones iremos viendo quiénes deciden quedarse en el club y quién no. Hubo un alejamiento prácticamente masivo del plantel y también se ha promovido algunos chicos de primera, muchos chicos de primera. ¿Cómo fue la charla con Esmaldone? ¿Cómo se fue armando? Bueno, en realidad es una charla que venimos llevando a la comisión directiva desde hace un tiempo, creemos que el último proceso del club no ha sido el que nosotros esperábamos, y dado a la pandemia que nos tocó pasar y la economía del club, era muy difícil poder mantener el plantel que nosotros teníamos, por eso al terminar el vínculo contractual hemos dejado en libertad de acción a todos los jugadores, y hemos apostado con Hugo a los chicos de inferiores, a los chicos de juveniles, que ya vienen marcando un camino dentro de la institución y tratando de acompañarlos a ellos en esta etapa, más que eso no hemos podido hacer, pero gratamente los chicos que tuvieron la posibilidad de trabajar durante estos seis meses a través del Zoom y muy fuerte con la primera los últimos tres meses, hoy entrenan en una posibilidad muy importante de ser jugadores de nuestra primera división. Teniendo en cuenta lo que han participado dentro de lo que es las reuniones de AFA, ¿cómo lo viste y cuál es la posición en definitiva de nuestro club? Bueno, las reuniones han sido muy buenas, principalmente porque el Consejo Federal nos ha permitido acercarle a AFA nuestro pensar y nuestra forma de ver a los 30 clubes del federal, así que eso ha sido muy bueno. Obviamente hay posiciones desencontradas entre un montón de clubes y posiciones encontradas con otros, cada uno quiere tener la posibilidad de buscar el ascenso de la forma que mejor le cabe a su club, pero hay una realidad que nadie puede dejar de lado, que es la determinación de AFA a través del Consejo Federal de haber terminado el torneo pasado y dar la posibilidad de un nuevo torneo para los equipos que la quieran jugar. Nosotros estamos plantados en esa situación, sabiendo que somos un club que podemos afrontar la necesidad de un cuerpo técnico, de un equipo y de hacer un recorrido dentro del federal, pero todo está enmarcado en cómo evolucione la pandemia y siempre vamos a estar enmarcados en lo que el Consejo Federal vitamina a través de AFA y creo que en eso es bastante claro y deberíamos entender todos los clubes que no se trata de quién saque ventaja o quién no, se trata de que nos ha tocado una etapa totalmente diferente a todos y no se puede hacer hincapié en lo que pasó, pero sí se puede hacer hincapié en lo que puede llegar a pasar de acá en adelante. ¿Todo eso también queda supeditado a alguna incorporación más, teniendo en cuenta lo que hablaron con el técnico, suponiendo que el campeonato empiece en noviembre? Sí, sí, sin lugar a duda, Dani. Nosotros tenemos un plantel hoy en día muy joven, que requiere trabajo y que requiere de tiempo, ojalá los chicos tengan posibilidad de formar parte de ese primer equipo, ya sea para esta última etapa del año o para el año que viene, pero creo que todo hay que hacerlo con tranquilidad y con tiempo y nosotros lo que nos estamos proyectando hoy es para unos cuantos meses, dentro de 6, 7 meses, tener a estos chicos bien formados, bien alineados y realmente bien potenciados para no quemarlos, y eso nos trae también a que tengamos que hacer alguna contratación más seguramente para poder afrontar. El torneo si es que se juega en la última etapa y la Copa Argentina si también se juega, porque nosotros tenemos la suerte de estar clasificados y tener un compromiso muy importante por delante. Justamente de eso te quería preguntar, Copa Argentina, ¿qué es lo que saben? No, no, sabemos que si arranca el torneo de primera división como está estipulado que arranque, si arranca el Nacional B como ya están empezando a hacer los hisopados, si arranca el Argentino A como lo venimos nombrando en un esquema reducido, un esquema un poquito más amplio, la Copa Argentina también se irá a jugar, esa es la idea que tenemos todos y por lo menos AFA nunca comunicó que la Copa Argentina estaba suspendida, así que nosotros, más allá de que el rival es muy importante como Vélez Arfi, en un equipo de primera categoría de nuestro fútbol argentino, nosotros nos vamos a preparar para poder afrontar, no está en nuestro pensamiento no afrontar ese partido. Se armó el cuerpo técnico, ¿están todos los que querían? ¿Están todos los que quería Hugo? Sí, están todos los que quería tanto Hugo como el club, hay gente que tiene un recorrido dentro del club, que ha demostrado a través de los años que está capacitado, por el trabajo, por el compromiso y por la seriedad que han tenido en todo este tiempo, creo que hoy tenemos un equipo de trabajo muy bueno para esta etapa, y seguramente cuando todo arranque, si tenemos nuevas incorporaciones, va a ser en base a la cantidad de trabajo que tengamos, ¿no? Nosotros tenemos la ilusión desde hace ya unos años de poder jugar en una reserva de la B nacional, como lo hacen las juveniles, así que si tenemos suerte de que a través de los escritos, los presentes que hicimos en AFA y del pedido que venimos haciendo hace mucho tiempo por estructura, nos permitan que estos chicos que hoy están pisando primera puedan ser parte de esa reserva, y también ahí tendríamos que incorporar algo más al cuerpo técnico, pero creo que hoy estamos en muy buen nivel en cuanto a cantidad y a calidad de trabajo. Todo está dado para que se arranque el día 5, ¿estamos en lo cierto? Sí, es lo que nos pidió el Consejo Federal, que a partir del 5, todos los clubes que así lo requieran y quieran, puedan empezar a entrenar, ese mismo día, el 5 a la noche, tenemos una reunión por Zoom donde se definirá el campeonato y sabremos todos bien a cierta ciencia qué es lo que va a pasar, pero nosotros tenemos la esperanza, creemos férreamente en que vamos a jugar la última etapa del torneo, y para eso nos vamos a empezar a preparar a partir del 5 mismo. ¿Cada cuánto se tienen que hacer los hisopados? Bueno, eso es un tema que el médico del club, Diego López, lo tiene muy en claro, sabemos que el hisopado que nos hicimos hoy es una herramienta más para el comienzo, porque con los testeos serológicos que son los de sangre ya estaríamos en posición, pero creo que con el hisopado y con el test de sangre para arrancar está bien y después iremos viendo la evolución cada 15 días según el comportamiento del plantel, si es necesario nuevamente un hisopado o un serológico. Hay una base de jugadores del club y de los que fueron incorporándose, ¿qué nos falta? Nos falta pulirlo, nos falta ponerlo en cancha, nos falta darle trabajo, nos falta ver bien por líneas cómo estamos, nos falta ver cómo evolucionan los chicos que hemos traído en esta última etapa, que son buenos jugadores y que tal vez tengan una buena posibilidad, y nos falta ver cómo están los chicos de inferiores, y de ahí saber bien en qué se puede hacer un poquito más de hincapié para reforzar el equipo. Bueno, la última, Maldones, ¿cómo lo ves? Hugo es un viejo conocido, creo que para esta etapa del club nos viene muy bien, han demostrado en este tiempo que el trabajo cuando se quiera hacer, se hace, no importa la situación, siempre que sea serio, ellos son quienes están más abocados al protocolo que al fútbol en sí, no lo van a hacer por hacer, entonces creemos que eso es lo que lo distingue, que cada una de las cosas que las hacen, las hacen en serio, las hacen con mucha dedicación, y nos dan la herramienta necesaria para que nosotros cada día estemos pensando más en que no nos equivocamos, y que es el momento para que Hugo pueda, si Dios quiere volver a repetir lo que fueron esos años del 2013, cuando tuvimos la suerte de ascender, de hacer una Copa Argentina tremenda, y de tener un equipo muy competitivo, que todavía hoy nos ha dejado frutos dentro del plantel, hay chicos desde esa época que ha trabajado Hugo, que nadie los conocía, y que nadie los tenía en cuenta, siguieron durante todo este tiempo muchos en el club, y otros en otros clubes. ¿Y el presidente qué dice? El presidente está muy contento con que se pueda volver a entrenar, porque nosotros vivimos en el club, como tantos otros clubes, el día a día, la necesidad de poder venir a ver a nuestro club, de ver a nuestros chicos crecer, el presidente está muy contento con eso, y está muy esperanzado en que la resolución del Consejo Federal, a través de AFA, sea justo para todos, y nos permita poder darle trabajo a la gente de la forma que se lo merece, que cuando uno está en campo y está laburando al 100%, se generan espacios. Como es un proceso largo, donde se tiene que afiatar todo, todo en cada lugar, habrá que tener un poco de paciencia también, ¿no? Yo creo que es lo más importante para nosotros, en todos los clubes siempre se habla de que quieren que jueguen los chicos de las juveniles, de que suban los de las inferiores, de que se vea el trabajo, bueno, a veces uno toma esa determinación y después el hincha le pide resultados, los resultados son a largo plazo con los chicos, no es fácil que los chicos puedan asimilar lo que es ser un jugador profesional de fútbol, si bien juegan muy bien al fútbol, le falta vivir la vida como un jugador profesional de fútbol, y eso se lo da un plantel, y hoy nosotros no tenemos un plantel conformado de años, estamos armando una nueva etapa en el club, estamos dando vuelta una hoja muy importante, cerrando un ciclo de muchos años con jugadores que ya conocían la institución, que ya conocían el día a día, que eran referentes de los chicos de juveniles, bueno, hoy empieza otra etapa y creo que le tenemos que dar a los chicos el tiempo necesario y justo para que se puedan desarrollar, y en eso nos tiene que ayudar el hincha, nos tiene que ayudar la comisión directiva, los más cercanos, tienen que entender que si bien Camioneros va a salir a ganar como lo hizo siempre, y buscar el ascenso como lo hizo siempre, también estamos apostando a los chicos del club, primero que nada respetándolos como personas y como jugadores de fútbol, a través de un contrato, a través de un ingreso mínimo para que ellos puedan realmente ocuparse, y sentir que hoy en día ellos se pueden comprar sus zapatillitas, su botín, o pagarse su colectivo, y no depende de que sus padres lo tengan que sacar del bolsillo, o de que algún dirigente le dé una mano, entonces, me parece que estamos en un proceso muy bueno, pero que va a llevar tiempo Dani, lo veremos si es así, solamente la única verdad es la realidad, y la realidad la vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Gracias a vos Dani.